Cuarta victoria en sus participaciones en ese Tour Colombia y en un regreso importante para esta competencia. Sí, una etapa bastante dura por así decirlo, la altura, la llegada era muy rápida y al final contamos con fuerzas. Creo que hicimos un buen trabajo como equipo y nos dimos cuenta que también hay rivales muy fuertes. Además de eso, Fernando, último kilómetro también complicado para encontrar ese carril, poder abrirse y llegar incluso con solvencia. Veíamos en las imágenes por lo menos una media máquina que usted alcanzó en esa ventaja, sabía que los rivales eran complicados. Esos kilómetros finales, la acomodación para usted, ¿lo vio tal vez un poco más fácil o se le cerraba tal vez el camino? No, se cerraba porque todos querían buscar la opción y era difícil, pero bueno, al final contamos con fuerzas, con suerte y lo hicimos bastante bien todo el equipo. Además de eso, bueno, se viene un reclamo también por parte de Pérsico por invasión de carril. ¿Qué opina usted al respecto? No, que en realidad puede tener razón porque no he visto ni siquiera el video, incluso le he hablado con él y le he pedido disculpas, pero mi trayectoria desde el inicio fue buscar las vallas, creo que cuando salí a buscar las vallas. Y en ese momento, tanto él como yo quieren buscar el hueco y a veces el hueco no existe, pero al final hizo un buen sprint de él también y ya, pues no tengo comentarios sobre eso. Esperar, como bien lo dice, observar el video. Usted ha sido también muy protagonista en ediciones anteriores, no solamente en el Tour Colombia, sino también en las diferentes carreras en Argentina, para hablar de las competencias solamente en Latinoamérica y dejar de lado lo que ha pasado en Europa. Con referencia a eso que ha ocurrido frente a hoy, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Un poco mejor? ¿Va superando también la expectativa? Desde que gana siempre estás bien, entonces estamos de maravilla. Fernando, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias.